¡Largaron! Media cancha con medio cuerpo de ventaja corre el número 7 Pec Cardinal por dentro lo sigue el número 4 Jack Mensager, dejan tercero al número 6 Venturosa Viper, el puntero siempre es el número 7 Pec Cardinal que va a ganar la segunda ¡Y cruzaron el disco! ¡Largaron! ¡Largaron!